Ya hace más de un mes que estamos posesionados en la Registraduría Municipal, está funcionando de 8 a 12 y media y de 1 y media a 4 al público, ya que después de las 4 hay que reportar todos los documentos y todo lo que se haga en el día. Igualmente, saben que acá en la Registraduría pueden venir a sacar su tarjeta de identidad, su cédula, su duplicado si se le perdió, registro civil de nacimiento copia, también vienen a registrar los bebés, a hacer los registros de las defunciones, e igual que los registros de matrimonio. En este momento está ubicada acá en la calle 29, número 3003, arriba de la calle del Comercio, de la panería Florida como conocemos, para comunicarles que estamos en inscripción de cédulas. Desde el 13 de marzo iniciaron la inscripción de cédulas para los nuevos comicios electorales que serán el año entrante, el 13 de marzo de 2022, donde vamos a elegir Senado y Cámara. Los invitamos muy cordialmente a que vengan a inscribir sus cédulas, a que vengan a realizar todos sus trámites de cédulas de primera vez, duplicados si se le ha perdido. Entonces lo más importante es que ustedes vengan a hacer su trámite y que estamos para servirle a la comunidad, que ya tienen acá un servidor constantemente en el municipio, ya que anteriormente estaba cerrado y la gente tenía que irse al Peñuelo, a municipios vecinos a hacer sus trámites. Entonces los invitamos a que se acerquen. Como les dije, estamos de 8 a 12 y media y de 1 y media a 4. Cuando de pronto tengo que ir a capacitaciones, pues yo pongo el aviso de que no voy a estar, pero es muy rara la vez. Entonces de verdad que a invitarlos a que vengan a hacer sus trámites legales acá en la registraduría municipal. Estamos para servirles. Gracias.